Gracias. 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 Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy para esta charla que va a ser de un tema de gran interés en términos de entender diferentes enfermedades, diferentes evoluciones de los tratamientos, diferentes formas en las cuales se manifiesta la enfermedad. Estoy seguro que todas estas recomendaciones que vamos a enviar serán de gran utilidad para el tratamiento de todos y cada uno de ustedes, incluso para la prevención de nuevas enfermedades y bueno, además porque los diferentes tejidos del cuerpo requieren de cierta vitalidad, de cierta forma de funcionamiento y de cierta forma de reparación de ellas mismas para lograr un funcionamiento adecuado y esto es de suma importancia y de relevancia para el tratamiento de las enfermedades crónicas y degenerativas. Precisamente hoy intentaremos explicar cómo lograr de una manera natural revitalizar cada uno de los tejidos del cuerpo. Eso es lo que vamos a buscar en nuestra charla del día de hoy. Entonces, todos muy atentos, al final de la presentación responderemos algunas de las preguntas que hayan y posteriormente, si quedan pendientes algunas, las responderemos por vía de correo o de WhatsApp. Y en esta charla intentaremos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando se lesiona, se desgasta, se degenera un tejido? ¿Por qué se dañan los tejidos? ¿Cómo identificar un tejido que no es vital? Es decir, un tejido que se ha desgastado, un tejido que ha perdido su fuerza y su forma de funcionamiento natural y también al final buscaremos responder tal vez a la pregunta más importante del día y es, ¿cómo revitalizar estos tejidos de una forma natural? Y comenzaremos entonces hablando en principio de este asunto de la pérdida de la vitalidad de los tejidos. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que cada una de nuestras partes del cuerpo, por ejemplo, la piel, por ejemplo, el cabello incluso, el hígado, el estómago, el intestino, el colon, el corazón, los pulmones, todos ellos son tejidos, es decir, son agrupaciones de células. Esta foto en gris que vemos ahorita es una célula tomada en una técnica particular de microscopio, pero es una célula así son. Y cuando se agrupan varias que cumplen una misma función, aparece un tejido específico como el músculo, por ejemplo, o como la piel. Y todos ellos en su conjunto cumplen una función. Y eso es importante entonces, porque cuando cada una de estas agrupaciones individuales como las células no cumplen su función natural, pues tenemos un problema. O también cuando todas ellas cumplen su función natural como debe ser, entonces tenemos un funcionamiento adecuado, tenemos una preservación de la piel, nuestra vitalidad, nuestra energía, y eso nos permite también mantener nuestro estado de salud. Es decir, al final, cuando cada una de estas células empieza a trabajar de una manera desorganizada, o cuando muchas de ellas pierden su vitalidad, su función natural, vamos a tener al final una pérdida de función significativa en nuestro organismo, y eso explica la aparición de la enfermedad. El mejor ejemplo de cuando aparece una enfermedad porque una célula o varias se desorganizan, es el cáncer. En el cáncer, en algún momento derivado de ciertos factores, ya veremos cuáles ahorita más adelante, decide la célula entonces que no va a ser parte de esa comunidad cumpliendo su función, sino que hará una cosa que desea hacer, que es reproducirse de manera exagerada y sin control. Ese es el cáncer finalmente. Una célula que ha tenido ciertas modificaciones, decide en algún momento no cumplir su rol vital, su función particular en esta comunidad, en este tejido en el cual está. Y por este motivo aparece la enfermedad, que es una enfermedad de hecho bastante grave, como muchos de ustedes ya lo saben. Y existen diferentes formas en las cuales funciona nuestro organismo, desde cada uno de los tejidos, y cada uno de estos tejidos, bien sea el músculo, bien sea el intestino, bien sea el estómago, bien sea el sistema nervioso, tienen un recambio constante de cada una de estas células del cuerpo. Por eso, por ejemplo, a veces empezamos a pelar la piel un poquito más rápido, digamos, más habitual de la frecuencia normal que tenemos, y es básicamente porque a diario algunas células se mueren, estas, digamos, son eliminadas del cuerpo, y otras nuevas llegan a nuestro organismo. Y la exposición a ciertos agentes que pueden ser internos, es decir, del propio cuerpo, o externos, es decir, del medio ambiente en el cual no te desenvolvemos, van a modificar la forma, la velocidad en la cual esto ocurre. Por supuesto, si ya empezamos a pensar, una velocidad de recambio mayor en algún momento podría saturar el cuerpo, y una velocidad de recambio menor, pues también va a traer algunos inconvenientes sobre nuestro organismo. Este proceso natural de recambiar las células, de renovarlas, de eliminarlas que ya están no funcionales, nos permite reparar tejidos. Cuando estamos cocinando, por ejemplo, y nos hacemos una herida con el cuchillo, es gracias a este recambio, esta posibilidad que tenemos de generar nuevas células en nuestro organismo, nuevas unidades funcionales, en la que nos permite luego entonces que tengamos una cicatriz adecuada que impida que ingresen a nuestro cuerpo agentes nocivos externos que afecten nuestro funcionamiento. Y este proceso también se afecta, por supuesto, del aspecto de la nutrición, porque si el cuerpo no tiene los elementos que necesita para funcionar de una manera adecuada, pues por supuesto que no va a poder recambiarse, no va a poder renovarse y no va a conservar su vitalidad. Y existe también la posibilidad que empieza a aparecer, sobre todo cuando padecemos alguna enfermedad o incluso puede ser el origen de algunas enfermedades, en las cuales comenzamos a perder algunas de estas unidades funcionales o de tejidos en nuestro organismo. Un buen ejemplo de esto es la artrosis, enfermedad en la cual el cartílago de las articulaciones ya no se puede recambiar o renovar de una manera como lo hacía antes. Es decir, hay una incapacidad para reparar los daños, incluso hay una incapacidad para renovar este tejido, en este caso particular de la artrosis, el cartílago articular, hay una incapacidad para volverlo a generar como debería serlo y eso con el tiempo va acumulando daños. Digamos que no es una enfermedad que aparezca del hoy al mañana, es decir, en un día no se va a empeorar, pero con el paso de las semanas, de los meses, incluso de los años, se van acumulando esas pérdidas funcionales, se va acumulando esa incapacidad para generar nuevo cartílago hasta que aparecen los síntomas de la enfermedad. Y eso al final, de pronto muchos de ustedes me entenderán con esto que digo, conduce a una pérdida de la función natural de la articulación. Claro, como se ha desgastado el tejido, este ya no puede funcionar de la manera en la cual habitualmente funcionaba. Y estos problemas que tenemos en la pérdida de la vitalidad de los diferentes tejidos del cuerpo, se aprecia en dos condiciones particulares, al menos, digamos, en dos grandes grupos. La primera es el envejecimiento. Aparecen las arrugas, aparecen líneas de expresión, manchas en la piel, y esto es una expresión de la pérdida de vitalidad que puede ocurrir eventualmente en el caso visible en la piel, lo que también ocurre de una forma interna en el resto de partes del cuerpo. Y la segunda es en todas aquellas enfermedades que consideramos que son crónicas. O y degenerativas, es decir, hablamos de la artrosis, de la artritis, de la hipertensión arterial, de las enfermedades del riñón, de las enfermedades del hígado, es decir, casi de todas las enfermedades que pudiéramos imaginarnos, excepto algunas infecciones que suelen ser agudas. Entonces, en términos generales, estamos hablando que esta pérdida de la vitalidad de los tejidos, estas alteraciones en la capacidad que tiene nuestro organismo de recuperarse, de regenerarse, de hacer las diferentes estructuras que necesitamos, suele encontrarse alterada en casi que todas las enfermedades crónicas y degenerativas. Y esto trae muchas consecuencias. Aquí mostramos, por ejemplo, una radiografía, por supuesto, de una persona que tiene una enfermedad muy avanzada en la cual, digamos que no necesitamos ser médicos para darnos cuenta que las articulaciones se han fusionado unas con las otras, es el final de la artrosis, y que hay una desviación, digamos, la mano se ve rara. Ustedes la pueden apreciar y se darán cuenta que la mano se ve extraña porque tiene unas deformidades, digamos que los deditos no están así como rectos como habitualmente estamos acostumbrados a verlos y todo eso es consecuencia de que se ha perdido la vitalidad en los tejidos. Se perdió elasticidad y volumen, especialmente, por ejemplo, en el cartílago articular o en la piel, que necesitan de esa elasticidad, de ese volumen de formación para que funcione de una manera normal, de una manera habitual. Vemos que se perdieron algunos tejidos, ahí donde están las flechas, por ejemplo, esas flechas blancas grandes, ahí debería haber un espacio que se vea como una articulación. Si ustedes lo ven, todo es un continuo, es decir, se perdió la articulación. Aparece dolor, muchas personas lo padecen como consecuencia de una enfermedad crónica y degenerativa como la artrosis. Aparece deformidad articular y por supuesto que hay una pérdida de función porque cuando yo tengo dolor, cuando tengo deformidades o cuando la enfermedad ha avanzado mucho, por supuesto que la articulación o diferentes estructuras del cuerpo que han perdido su vitalidad natural, no funcionarán de la manera en la cual deberían funcionar. ¿Y por qué se produce todo esto? ¿Qué causas nos llevan a que esto se desarrolle? ¿Qué ocurre incluso en el organismo que ha perdido de manera progresiva su vitalidad? Y lo cierto es que no ocurre una sola cosa. Esto es un proceso multifactorial, es decir, muchas cosas a la vez se van confugando y acumulando en el tiempo para que tengamos este tipo de problemas. Alteraciones de la nutrición. El envejecimiento, por supuesto, el tiempo pasa y eso modifica la forma en la cual funciona nuestro organismo. Los procesos inflamatorios, especialmente la inflamación crónica, que fue tema, de hecho, de nuestra charla anterior, bastante interesante. La oxidación, es decir, el daño producido por ciertos procesos metabólicos en nuestro organismo. Factores medioambientales. La exposición al mundo en el cual nos encontramos también modifica nuestro estado de salud y puede impactar de manera negativa o positiva la vitalidad de nuestros tejidos. Y la muerte de las diferentes células del cuerpo, también. Todos y cada uno de estos factores se van sumando, algunos en mayor intensidad en ciertos casos, otros en menos. Pero al final todo esto va a afectar la capacidad que tiene nuestro organismo de producir tejidos, de mantener su vitalidad natural habitual, de cumplir su función. Y la nutrición, particularmente la nutrición de las células, es decir, de estas unidades funcionales que tenemos en cada una de las partes de nuestro organismo, es supremamente importante. Y para que el alimento le llegue a las células, es decir, a esa unidad funcional pequeñita que está en cada una de nuestras partes del cuerpo, se requiere que exista un proceso de digestión. Claro, nosotros consumimos un alimento, podemos haber consumido un pedazo de carne, la papa, el arroz, el plátano, una empanada, es decir, cualquiera de las cosas que consumimos debe sufrir el proceso de digestión a través del tubo digestivo, entonces se vuelve más pequeñito. Luego se absorben partículas mucho más pequeñas que circulan a través de la sangre y llegan hasta los diferentes tejidos y espacios de nuestro organismo, desde la punta del dedo gordo del pie hasta la punta del último de nuestros cabellos en la cabeza. Todo eso que nos comimos va a circular. En algunos sitios llega más rápido, en otros sitios llega más despacio, pero cada una de estas partículas debe llegar hasta la célula para que pueda aprovechar esos nutrientes que nos hemos dado, las proteínas, los carbohidratos, los ácidos grasos que consumimos, las grasas, las vitaminas, los minerales, todo circula a través del organismo. Y gracias a estos componentes que ingresan a nuestro organismo, estas unidades funcionales pueden realizar de una manera adecuada la producción de todo lo que necesitamos para que funcione. Gracias a ellos sobreviven, incluso por ejemplo a embate del medio ambiente o agentes tóxicos que eventualmente puedan ingresar a nuestro organismo. Gracias a estos nutrientes conservan su vitalidad y gracias a ellos podemos estar hablando hoy, gracias a ellos podemos tomar apuntes de esta charla, por ejemplo, es decir, cumplir cada una de las funciones que realizamos de manera habitual. Entenderán entonces que cuando estos nutrientes que necesitan nuestras unidades funcionales del organismo, cada uno de esos ladrillos que nos permite construir lo que somos, no obtiene lo que necesita para funcionar, pues vamos a empezar a tener ciertos inconvenientes en términos de la conservación de nuestra capacidad funcional y de nuestra vitalidad. Hablamos también del envejecimiento como un proceso, como un factor que afecta el funcionamiento de los diferentes tejidos del cuerpo. Y el proceso del envejecimiento, pareciera ser y cada vez hay más acuerdos sobre ello, comienza alrededor de los 30 años. Después de los 30 años, estamos un poquito más envejecidos que jóvenes. Y esto es resultado básicamente de la acumulación de mutaciones en la información genética que tenemos en el ADN de nuestro organismo. Hay errores en el funcionamiento de diferentes grupos celulares y no se presenta a la par en todos. Uno ve personas, por ejemplo, que en su piel se envejece más rápido, así como hay otras, por ejemplo, que se pueden envejecer más rápido de sus articulaciones o de sus músculos o de cualquier otra estructura corporal. Y al final, en este proceso de envejecimiento, de manera progresiva hay una pérdida de la capacidad que tiene nuestro organismo para reparar y para producir lo que necesitamos. Es decir, ha perdido vitalidad el organismo. Los procesos inflamatorios, especialmente los procesos inflamatorios crónicos, que son una respuesta natural ante agresiones, traumas, golpes, infecciones, es decir, ante agentes agresores que puedan ocurrir desde el medio ambiente hacia el organismo o del organismo mismo, permite movilizar los tejidos, permite repararlos, permite recuperarnos, pero cuando es crónica, por supuesto que es negativa. Y en esos casos es que ocurre la fibrosis, que es un proceso en el cual el tejido natural que tenemos se reemplaza por una fibra no funcional. Es decir, como consecuencia de la fibrosis, se pierde la funcionalidad del tejido en particular. Eso ocurre, por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis, que las estructuras que están crónicamente inflamadas pierden su vitalidad natural, pierden su capacidad para funcionar de manera adecuada y por este motivo, digamos que el organismo no funciona bien. Los procesos oxidativos, que ocurren como consecuencia natural de los diferentes procesos metabólicos del organismo. Es decir, de aprovechar los alimentos que consumimos para que todo el organismo funcione. Pero este mecanismo ocasionalmente puede generar daño en diferentes células y estructuras, como las proteínas, por ejemplo, de nuestro organismo. Hay que tener en cuenta que nuestro organismo de manera natural tiene estructuras que le permiten el control de estos procesos naturales que ocurren en el organismo. Sin embargo, como parte del proceso de envejecimiento puede ser, o como parte de ciertos factores medioambientales, podría ocurrir eventualmente un exceso de estos factores oxidantes, es decir, de estos factores que afectan de manera negativa el funcionamiento de nuestro organismo, de tal manera que el cuerpo comienza a oxidarse, es decir, comienza a desgastarse a una velocidad más rápida del habitual. Y hay diferentes agentes oxidantes que son propios de nuestro organismo o que son de nuestro medio ambiente en el cual nos encontramos. Uno de los más preocupantes en la actualidad, de hecho, es la contaminación medioambiental, porque no es tan fácil de controlar y las personas que vivimos en ciudades, por ejemplo, como Bogotá, sabremos que, digamos, ahorita en tiempos de cuarentena no, pero en la cotidianidad la producción de humo, de polución medioambiental, la exposición al humo del carro, a diferentes fábricas que producen ciertos agentes que van a circular en el aire, conducen a un incremento de la oxidación de los diferentes tejidos del cuerpo. Y este es un problema que suele suceder en la mayoría de ciudades grandes, ciudades densificadas en su población, es natural que ocurra. El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el azúcar refinada, las harinas refinadas, algunos medicamentos, por ejemplo, como el metrotexate o agente de quimioterapia, y las grasas saturadas incrementan la velocidad con la cual se produce este proceso oxidativo en nuestro organismo. Entre más los consumamos, tendremos un mayor efecto de estos diferentes agentes sobre nuestro organismo. Y tenemos también agentes internos, es decir, propios de nuestro organismo, que pueden terminar produciendo también una mayor velocidad de oxidación, es decir, una mayor velocidad de alteración del funcionamiento de nuestro organismo. Dentro de estos agentes internos hay que tener en cuenta, uno, el ácido úrico. Si bien es cierto la gota, que es un tipo de artritis que se produce como consecuencia del incremento de los niveles de ácido úrico, también muchas personas, sin que tengan gota, pueden tener elevaciones a veces ligeras de este ácido úrico. Por eso es importante su medición y su evaluación como un factor de riesgo. A veces incluso, elevaciones ligeras del ácido úrico pueden conducir a una mayor oxidación, es decir, a un mayor deterioro de nuestro organismo. La inflamación, especialmente la inflamación crónica, el metabolismo, entonces estoy hablando particularmente de elevaciones del azúcar como ocurre en la diabetes o como ocurre en la intolerancia a los carbohidratos y también estoy hablando de la elevación de los niveles de colesterol en la sangre. Y también las alteraciones de la forma en la cual circula la sangre en nuestro organismo conducen a un mayor deterioro del organismo. El medio ambiente en el cual encontramos factores como la luz solar, la exposición continua, la luz solar sin protección, afecta la vitalidad de nuestros tejidos, particularmente en este caso de la piel, la polución medioambiental, los pesticidas, por eso cuando consumimos alimentos hay que limpiarlos de una manera muy adecuada y el consumo de los alimentos procesados van a conducir también a que perdamos de manera continua la vitalidad de nuestro organismo. Y el proceso de muerte celular, ya habíamos dicho que de forma continua todos los días regeneramos ciertos grupos celulares, producimos nuevos tejidos, estas células que se van muriendo pues son reemplazadas por unas nuevas, es un proceso constante que ocurre en el mismo momento en el cual nacemos, sin embargo, en ocasiones estos procesos se pueden afectar y no reemplazar a la misma velocidad que se pierden las células. En el caso del sistema inmune, por ejemplo, con el paso de los años, lo que ocurre es que ciertas células no son retiradas de la misma forma en que se retiraban antes. Una de las funciones de nuestro sistema inmunológico es precisamente que estas células sean removidas del tejido para que sean reemplazadas por unas nuevas. Y con el paso del tiempo este proceso no se produce de manera natural. Y este proceso de regeneración de las células, es decir, de producir nuevas unidades funcionales, ocurre gracias a la función de las células madre. Todos tenemos células madre en nuestros tejidos corporales que permiten que la piel se renueve, que permiten que el intestino se renueve, que permiten que los músculos se reemplacen, que permiten que el cartílago articular se produzca de manera continua. Es gracias a estas células que podemos cumplir este tipo de funciones. y existen ocasiones procesos en los cuales se producen alteraciones de la velocidad con la cual estas células de madre empiezan a producir nuevas células bien sea de las diferentes partes de nuestro organismo. ¿Qué factores conducen a su destrucción, a su alteración? El estrés, por ejemplo, estrés exagerado, continuo, crónico en el organismo, conducen a la alteración funcional de estas células madres y van a impedir la capacidad de reproducción de ellas y su diferenciación a otros tejidos del organismo. cuando nos alimentamos mal, cuando tenemos procesos oxidativos no controlados, no adecuados, vamos a tener una menor capacidad de producción de nuevas células en el organismo, los procesos de inflamación crónica, las alteraciones de la circulación sanguínea, cuando no consumimos las vitaminas o minerales que necesitamos e incluso ciertos medicamentos. De hecho, el principio del uso de medicamentos de la quimioterapia es precisamente lograr que estas células no se produzcan a la misma velocidad. en el caso de la quimioterapia es deseable. De hecho, se utiliza con ese fin y tiene todo el sentido del mundo, pero en una persona que no esté en ese tipo de tratamientos, pues obviamente que no es deseable que ocurra este tipo de alteración en nuestro organismo. y al final eso lleva a que de manera progresiva acumulemos ciertas evidencias externas e internas de la alteración de la pérdida de vitalidad de los diferentes tejidos de nuestro organismo que al final van a afectar la forma en la cual funcionan. ¿Cómo saber si tenemos pérdida de vitalidad del organismo? Nuevamente recordemos aparentemente después de los 30 años todas las personas comenzamos a acumular errores que van a conducir a que tengamos pérdida de vitalidad de ciertos tejidos. No a la misma velocidad todo, pero casi que digamos que probablemente todos los que estamos hoy aquí reunidos de esta forma virtual de alguna manera ya estamos acumulando en mayor o en menor medida pérdida de vitalidades en diferentes partes de nuestro organismo. Y hay que saber que ciertas molestias, ciertas incomodidades están relacionadas con este proceso. Por ejemplo una mayor sensación de estrés, la irritabilidad, la ansiedad o la depresión, los problemas con la memoria y entonces empiezo a olvidar todo, la sensación de fatiga constante en el organismo o esa sensación persistente de falta de energía, eso está relacionado con la pérdida de vitalidad de los tejidos corporales. y suele producirse o expresarse a través de diferentes síntomas como el desarrollo de dolor por ejemplo, deformidades articulares, tenemos una foto bastante gráfica, bastante evidente en términos de mostrar la deformidad articular en la cual se pierde el tamaño de las diferentes coyunturas de nuestras manos, se desvían los deditos, aparecen tumultos encima, todo esto son señales también de pérdida de vitalidad de nuestros tejidos corporales, ocurre también en algunos casos pérdida de masa muscular, se pierde fuerza, se dificulta el movimiento, aparecen arrugas que tal vez es el signo al menos más evidente para muchos y suelen ocurrir también problemas digestivos, entonces ya no se puede consumir ni la misma cantidad de alimentos o estos caen mal, se siente pesado el organismo después de comer alimentos, todos son síntomas alteraciones de la vitalidad de los diferentes tejidos del cuerpo que deberían ocurrir de forma natural. Lo cierto es que estos síntomas y estas molestias van a aparecer en mayor o menor intensidad de acuerdo al órgano o los órganos que se encuentren afectados. Entonces, si el problema es articular, pues aparecen, digamos, si la pérdida de vitalidad ocurrió en la articulación, pues ahí estarán las molestias relacionadas en el organismo. Si la pérdida de vitalidad ocurrió en el sistema nervioso, entonces aparecerán problemas de memoria. Si ocurrió en el tubo digestivo, entonces tenemos problemas con el adecuado aprovechamiento de los alimentos en nuestro organismo. Y también existen condiciones relacionadas o enfermedades relacionadas, es decir, enfermedades que suelen expresar el desarrollo de una pérdida de vitalidad de los diferentes órganos de nuestro cuerpo. La diabetes, la hipertensión, la aterosclerosis, es decir, los problemas de circulación, la artrosis, el colon irritable, la aparición de manchas en la piel, la enfermedad renal, todas ellas suelen ser resultado de la pérdida de vitalidad de diferentes sitios de nuestro organismo. y vamos a ver entonces ahora cómo revitalizar estos tejidos de una forma natural, de una forma que no afecte más nuestro organismo y que pueda ser muy efectiva para lograr su control y para lograr que podamos de una manera adecuada nuevamente construir estos diferentes tejidos del cuerpo que se están afectando. Y vamos a hablar de cuatro aspectos fundamentales para lograrlo. Alimentos, manejo de emociones, actividad física, incluso en casa, porque ahorita estamos en una situación extraña en la cual nos obliga a guardar cierta, conservar cierta distancia el uno del otro y la apiterapia. Cuatro aspectos fundamentales con los cuales vamos a lograr tener una mayor vitalidad de los diferentes tejidos de nuestro organismo. Y vamos a comenzar por lo malo, por lo malo y por lo bueno. Digamos que estamos llegando ya casi que a la hora del almuerzo y esta foto de pronto a algunos les producirá cierta sensación de hambre o cierta necesidad de consumir alimento pero expresa muy bien los alimentos que deberíamos reducir de manera significativa en nuestra dieta. Alimentos fritos, harinas refinadas, es decir, productos que contengan harina blanca y no sean integrales, el azúcar refinada, esa cucharadita de azúcar que le ponemos a los jugos, la cucharadita de azúcar que le ponemos al café. Todos ellos son alimentos que debemos evitar para conservar nuestros tejidos y para evitar que se sigan desgastando mucho más los alimentos enlatados y los alimentos procesados en general. Y esta recomendación de evitar este tipo de alimentos no significa que no debamos consumirlos nunca jamás en la vida. No. Lo que debemos lograr es que entre menos mejor y hay que tenerlo en cuenta siempre. Si a ustedes los hijos hoy, por ejemplo, los invitan y les dicen camine, vamos a comer pollito frito o camine, vamos a comer un pedacito de fritanga no es que sea un no absoluto nunca en la vida. Lo que pasa es que entre menos mejor y si se vuelve un plan de todos los sábados, pues obviamente que ya la cosa no va tan bien. Entonces, entre menos mejor. Menos fritos, menos harinas refinadas, menos azúcar refinada, menos enlatados y menos alimentos procesados. Tenemos otros alimentos al contrario que entre más mejor y dentro de ellos se encuentran la zanahoria, por ejemplo, el brócoli que no le gusta a muchas personas, el tomate, el jengibre, la cúrcuma, la calabaza, que todos son alimentos que de hecho deberíamos consumir de una forma más regular, más habitual y de todo este grupo que ponemos hoy deberían ser consumidos al menos uno de ellos tres días a la semana. Muchos dirán ya, bueno, voy ganando porque al menos si tres días a la semana consumo zanahoria o muchos de nosotros consumimos tres días a la semana de tomate. Entre más mejor. Si pueden consumir todos ellos al menos tres días por semana muchísimo mejor. Estos son alimentos que nos van a ayudar a mantener la vitalidad de nuestro organismo. Y tenemos otros alimentos incluso mejores porque son alimentos que van van a facilitar la renovación de nuestras diferentes células del organismo que van a permitir la producción de más tejido corporal funcional que van a evitar que se desgasten las diferentes estructuras corporales a la misma velocidad. Y dentro de estos alimentos que deberíamos consumir al menos cinco días por semana tenemos las frutas cítricas la fruta de color rojo entonces ahí está la mora la fresa por ejemplo los arándanos el aceite de oliva es decir aceites vegetales útiles para conservar esta vitalidad de los tejidos y los frutos secos sin aditivos es decir por ejemplo no se vale dentro de este grupo el maní recubierto con azúcar que a veces lo vemos en la calle y a uno como que los ojos lo llaman a buscarlo y a consumirlo frutos secos sin aditivos maní almendras marañones nueces todas ellas sin aditivos sin azúcar sin sal sin ningún tipo de procesamiento todos son muy buenos para revitalizar los tejidos de nuestro organismo y siempre existe la pregunta de cómo debería prepararse los alimentos para que funcionen de una manera adecuada primero al vapor mejor ya dijimos que los alimentos fritos no funcionan de una manera adecuada de hecho los alimentos fritos van a permitir de una manera acelerada que perdamos la capacidad de producción de los diferentes tejidos del cuerpo entonces al vapor mejor o asado asado al vapor mejor que frito siempre las ensaladas si podemos aplicarles un poquito de aceite vegetal mejor aún y utilizar especias naturales que nos permiten también de hecho tener un alimento muy sabroso la canela el chile es decir un poquito de picante el uso del clavo el uso de la cúrcuma el listado por supuesto que es muy amplio pero estas al menos son tal vez de las más frecuentes que consumimos y tener en cuenta de todas maneras que todo en exceso es malo entonces si yo consumo muchas especias también me puedo enfermar o si yo consumo digamos que no se fuera al extremo y dijera bueno entonces yo me voy a alimentar solo a punta de frutas cítricas pues eso también es malo entre más mejor pero no significa que reemplace lo esencial entonces todo en exceso es malo y eso siempre hay que recordarlo el manejo emocional super importante tal vez de lo más difícil que uno deba aprender teniendo en cuenta que no es fácil escuchar al cuerpo sin embargo signos como alteraciones de la respiración temblores en cierto momento del día o en alguna persona que ellas mismas pueden darse cuenta oiga algo raro me está pasando suelen ser signos y señales de que estamos entrando en un estado que nos afecta nuestras emociones de hecho muchas personas incluso lo dicen porque así es que estoy ansioso son personas que han logrado aprender que ciertas señores de su mismo organismo de su mismo cuerpo muestran que las emociones están alterando de una manera significativa hay que intentar racionalizar los pensamientos y voy a poner un ejemplo digamos que estamos a las 11 de la noche sentimos unos ruidos en la escalera de la casa y uno dice oiga se metió alguien a la casa o hay un fantasma o hay un espíritu lo primero que hay que intentar pensar es que tan probable es que eso en realidad haya ocurrido la mayoría de las veces uno termina pensando oiga sí en realidad seguro no es nada de esto que estoy pensando que cayó algo en la escalera eso va a permitir reducir esa ansiedad o ese temor que suele producir ese tipo de exposiciones extrañas que eventualmente van a aparecer hay que buscar distractores entonces tener el hobby practicar un deporte hacer ejercicio incluso en ocasiones ver televisión o escuchar música todo eso permite buscar distractores porque cuando estamos en un estado emocional inadecuado vamos a prestar más atención a este tipo de cosas negativas de nuestro organismo respira lento que cada inspiración de aire tome al menos unos tres segundos luego otros tres segundos eliminando este aire de nuestro organismo permiten tener una respiración que tranquilice nuestro organismo siempre hay que recordar que debemos evitar exagerar exagerar en nuestras manifestaciones incluso muchos de ustedes hoy se darán cuenta que puede que muchas veces hayamos hecho cosas en las cuales exageramos la respuesta sencillamente porque se toma de forma impulsiva entonces siempre esperar un poco respirar lento y luego uno se dará cuenta que no era para tanto y aproximarse a la realidad por supuesto la mayoría de veces como producto de la exageración de la ansiedad de los mismos líos emocionales que se van acumulando de hecho creamos unas realidades distorsionadas es decir no es la realidad real sino que es una realidad que construimos nosotros a través de lo que pensamos por eso tan importante racionalizar los pensamientos que tenemos porque cuando no lo hacemos pues por supuesto que vamos a tener unas alteraciones bastante importantes y eso va a generar más enfermedad más síntomas más dolor más inflamación y vamos a estar al final peor siempre es bueno hablar de estos problemas con un amigo con un familiar al que uno le tenga confianza escuchar música leer que nos distraen establecer metas y entonces voy a poner de pronto un ejemplo así como muy crudo pero digamos que yo pese 200 kilos y entonces yo me pongo la meta de que para dentro de 7 días es decir el próximo sábado ya no voy a pesar 200 kilos sino 100 es decir voy a perder 100 kilos en una semana eso suele no poderse hacer sencillamente porque es imposible uno no puede perder 100 kilos en 7 días salvo que se hiciera un imposible como vamos a cortar las piernas vamos a cortar los brazos no tiene sentido siempre es mejor establecer metas y objetivos pequeños que se van sumando y al final vamos a tener la meta más grande es decir no estoy hablando de que tengamos sueños cortos sino que para lograr esos sueños grandes que todos tenemos debemos tener unos objetivos pequeños progresivos que nos van a hacer lograr al final lo que deseamos y durante el día de hecho eso sí todos los días debemos tener espacios que nos permitan olvidar los problemas del día que todos los días tengamos problemas descansar y salir de la rutina y muchas veces nos dejamos tomar de bien sea el trabajo bien sea la situación familiar bien sea de diferentes aspectos de la vida cotidiana que impiden que tengamos este tipo de espacios siempre debe existir al menos al menos un espacio en el cual olvidemos y nos vayamos a una forma distinta de aproximarnos a la vida divertirnos incluso hasta de olvidar que somos nosotros eso debe existir todos los días porque si no lo tenemos tendremos problemas para realizar nuestras actividades de manera cotidiana en la forma continua pero también tendremos entonces en el futuro problemas de vitalidad de los tejidos todo este tipo de cosas empeoran de hecho muchas enfermedades producen más dolor y van a evitar que de manera constante nuestro organismo funcione de la manera en la cual debe funcionar el ejercicio es supremamente importante en términos de conservar la vitalidad de los tejidos en términos de lograr la producción de diferentes aspectos que necesitamos para su funcionamiento natural caminar trotar nadar el uso de la bicicleta son formas son ejercicios que nos permiten funcionar de una manera adecuada facilitan la inducción de células facilitan la producción de los diferentes tejidos corporales cartílago colágeno colesterol incluso que necesitamos producirlo ácido en el estómago la actividad física favorece de hecho todo lo bueno de nuestro organismo favorece su funcionamiento favorece la conservación de diferentes tejidos corporales reduce la velocidad con la cual se produce el envejecimiento como siempre eso sí teniendo en cuenta que el exceso de ejercicio también es malo si uno dice bueno entonces como el ejercicio es bueno voy a ir a trotar 10 horas al día por supuesto que eso va a terminar produciendo en nuestro organismo enfermedad va a afectar la forma en la cual funcionamos va a afectar incluso va a envejecernos más rápido va a afectar la vitalidad de los tejidos entonces todo el exceso es malo una buena cantidad son 30 minutos al día a la capacidad la velocidad o la intensidad que nuestro organismo nos permita cuatro días por semana es una excelente medición de la capacidad funcional que tiene nuestro organismo y la apiterapia de hecho los productos de la abeja nos permiten modificar diferentes factores de este proceso de pérdida de vitalidad en nuestro organismo nos permite mejorar la nutrición de las células del cuerpo nos permite control de la velocidad de envejecimiento nos permite control de la inflamación nos permite control de estos procesos oxidativos en el organismo es decir de daño deterioro funcional y nos permite también control de la velocidad de la muerte de las células en términos de la nutrición celular el extracto de polen permite mejorar la circulación sanguínea en los diferentes tejidos incluso en la articulación permite mejorar el aporte de diferentes nutrientes a nuestro organismo optimizar la función de las células mejorar todos estos procesos especiales de patología de las articulaciones porque la articulación tiene un proceso de aporte de nutrientes un poquito más complejo que no hace que sea tan fácil como en otros sitios del organismo entonces cuando uno consume el polenfor es decir el extracto de polen de manera continua en el tiempo vamos a tener una mejor nutrición en las diferentes células del cuerpo también en los diferentes tejidos de nuestro organismo especialmente en los cartílagos articulares también tenemos efectos sobre el proceso de envejecimiento en nuestro organismo y en este caso utilizamos tres grandes productos para su manejo el primero es el veneno de la abeja inyectable la pitoxina el segundo de la miel de abejas y el tercero de la jalea real por eso recomendamos en este caso tres productos incluso muchos de ustedes de los asistentes hoy habrán de pronto sentido que cuando ponemos el veneno de la abeja de forma inyectable duele un poquito a veces lo suficiente como para botar un grito eso ya depende digamos del estado que tenga uno en ese momento como para tolerar el dolor pero pasa digamos molesta y muchas veces de una forma simplista uno lo ve como que como que esta inyección o como que estas gotas que me estoy tomando funcionan únicamente para el manejo del dolor o la inflamación pero lo cierto es que cuando lo hacemos además del manejo del dolor además del manejo de la inflamación estamos reduciendo también la velocidad de envejecimiento del organismo el veneno de abejas inyectable el veneno de abejas tomado por vía oral y la combinación de la miel con jalea real nos van a ayudar a que produzcamos más colágeno y van a ayudar a dos fenómenos trascendentales en el proceso de envejecimiento uno es el acortamiento de lo que conocemos técnicamente como los telómenos que sencillamente es el hilo terminal de nuestra información genética entre más se producen células pues se va acortando digamos cada vez se acorta un poquito más y estos productos permiten que eso no pase tan rápido y también reducen la acumulación de errores genéticos en nuestro organismo entonces al final esos dos procesos van a permitir que tengamos una menor velocidad de envejecimiento en nuestro organismo lo vimos en una charla anterior pero es bueno recordarlo los diferentes productos de la abeja especialmente las inyecciones o el veneno de abejas tomado nos van a permitir el control de la inflamación nos van a permitir el control del dolor y por supuesto que van a evitar los daños que ocurren en el organismo como consecuencia de estos procesos inflamatorios crónicos entonces vamos a evitar que se forme fibra no funcional en los sitios donde deberíamos tener tejidos del cuerpo habíamos hablado también de que los procesos oxidativos de daño del organismo son de hecho bastante negativos en términos de incrementar la velocidad con la cual tenemos desgastes en los diferentes sitios del cuerpo y lo cierto es que el consumo de productos de la abeja particularmente de la picorina nos van a permitir bloquear esas acciones de estos agentes negativos sobre las células sobre los tejidos que los modifican es decir vamos a reducir la velocidad de progresión de esta pérdida de vitalidad de los tejidos de esta evolución degenerativa de las enfermedades y hablamos también de que la muerte de las células del cuerpo que este deterioro progresivo significativo que ocurre en algunos momentos conduce a la pérdida de función y cuando uno consume la combinación de miel con jalea real va a lograr dos cosas muy importantes en términos del control de este proceso patológico que ocurre en el organismo lo primero es que vamos a inducir la producción de células en madres o actividad su diferenciación a otro tipo de células a una función específica que necesitamos en nuestro organismo y también evita la muerte prematura de las diferentes estructuras corporales por ejemplo aquí tenemos una foto en esta diapositiva de el cartílago normal que tiene al principio muchas células pero con el tiempo estas se van muriendo y digamos que va quedando muy solita cada célula y entonces ya no produce tanto cartílago eso es lo que ocurre en la artrosis y con el uso de este producto lo que evitamos o lo que buscamos evitar es precisamente que estas células se mueran de una manera prematura y que produzcamos más en nuestro organismo el día de hoy para todos ustedes los asistentes tenemos un 50% de descuento en cualquiera de los productos que deseen solicitar lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp el 316 728 8786 entonces ahí los esperamos para que hagan la solicitud de información o de productos que ustedes deseen recordarles también que a través de este mismo número de teléfono WhatsApp atenderemos las teleconsultas entonces ustedes nos escriben oiga quiero una consulta con el doctor ustedes escriben y la agendamos para atender cualquiera de las inquietudes que puedan surgir o de problemas de salud y diseñar un plan de tratamiento adecuado para el manejo de cualquier enfermedad en general la apiterapia es una técnica una medicina muy versátil que favorece muchísimas enfermedades y desde una vez les dejo esta invitación para el próximo 15 de agosto en cual vamos a hablar específicamente de avance degenerativo algunas enfermedades como la artrosis por ejemplo como la artritis como enfermedad del hígado como la fibromialgia sufren procesos degenerativos en el tiempo y en esta conferencia vamos a hablar específicamente de cómo lograr evitar o frenar ese proceso degenerativo vamos a intentar entender en su contexto total este proceso de avance de alteración de nuestro organismo que produce un avance de la enfermedad muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy y vamos entonces a proceder a responder cinco preguntitas de las que nos dejaron creo que hay varias vamos a responder algunas de ellas y las que no respondamos no se preocupen vamos a responderla entonces a través de whatsapp o a través de correo electrónico esperamos hoy mismo dejar de hecho respondidas todas estas preguntas entonces si no si no la mencionamos hoy no se afane vamos a responder algunas de ellas y si no inmediatamente después nos ponemos a responderlas todas perfecto el señor Mauricio Fernando Jurado nos pregunta por favor diferencia entre artrosis y artritis y es una pregunta muy interesante porque en efecto son dos enfermedades totalmente distintas artrosis es una enfermedad por desgaste es una enfermedad derivada de la pérdida progresiva del cartílago de la articulación y la artritis es una enfermedad en la cual la articulación se inflama porque el sistema de defensa de nuestro organismo identifica ese cartílago como algo distinto es decir y la artritis nuestro sistema de defensa del cuerpo piensa que el cartílago es como el COVID es una infección llegó la infección al organismo llegó ese coronavirus llegó ese hongo llegó esa bacteria a algún lugar del organismo y va y lo ataca y eso explica por qué se producen manifestaciones distintas en la artrosis por ejemplo uno puede estar de buenas por ejemplo y tener una sola articulación afectada una rodilla una cadera un dedito de la mano en la artritis todas las articulaciones o varias a la vez se afectan tan inflamadas que los deditos de la mano que se inflama el codo que se inflama el hombro que se inflama las caderas las rodillas los tobillos muchas más manifestaciones entonces digamos que si tiene una diferencia muy intensa en términos del proceso que hay detrás de la enfermedad el dolor es el mismo por supuesto a uno le puede doler una muela y duele igual que si se cortara un dedo en algunos casos pero en términos generales si hay un proceso patológico distinto en estos casos desgaste articular inflamación articular y dolor nos pregunta la señora Maritza Beltrán en un adolescente puede pasar esto por tener su colesterol alto y tomar simbastatina listo si colesterol alto produce reducción de la vitalidad de los tejidos corporales menor capacidad de regeneración un proceso de envejecimiento un poquito más rápido digamos que eso eso ya lo sabemos y ya lo vimos en esta presentación digamos que en términos generales el incremento de los niveles de colesterol si no se controla van a producir con el tiempo una pérdida de vitalidad de los tejidos probablemente se va a ver más expreso en el sistema circulatorio entonces las arterias van a estar un poquito más envejecidas a corto plazo vamos a tener problemas de circulación salinia a mediano plazo y a largo plazo podrían aparecer complicaciones derivadas de estos problemas entonces si hay que controlar estos problemas de colesterol alto el uso de la simbastatina en la mayoría de los casos cuando uno la indica es porque es necesario seguramente tengamos unos niveles un poquito altos y hay que recordar que en la población colombiana uno de cada 700 personas tiene un problema genético del colesterol o sea frecuente digamos incluso en algunas unidades residenciales en las cuales uno está hay más de 700 personas viviendo luego tendremos al menos un caso de problemas de colesterol que necesitan medicación entonces digamos que más que por la medicación en este caso particular de la simbastatina deriva del problema de colesterol alto hay que controlarlo si sigue alto eso podría ser negativo en términos de lograr la vitalidad de los diferentes tejidos corporales y hará que tengamos un proceso deterioro mucho más significativo en el tiempo la señora Patricia nos pregunta si también se debe evitar el azúcar morena bueno digamos que uno de los problemas es que a veces el azúcar morena es un azúcar blanca con unos tintes de panela para que se vea morena en ese sentido si uno tiene un proveedor de azúcar morena que garantice que en efecto es un azúcar no refinada pues uno podría consumir el problema que la mayoría de las veces de hecho es imposible saber qué tipo de azúcar se está consumiendo y por este motivo no es no es fácil no es simple identificar cuál es cuál en términos generales lo mejor es que uno se acostumbre a no consumir azúcar es mejor es más seguro y es incluso mucho más mucho más saludable la señora Fanny Buitrago nos pregunta la fibrosis es cuando uno tiene los tejidos inflamados y eso es lo que produce el dolor el tejido solamente inflamado es decir así como cuando uno tiene el dedito se pone grandote es un estadio previo ese ese dedito inflamado en el tiempo va a producir fibrosis y va a afectar el funcionamiento de nuestro organismo eso es lo que hay que controlar y lo que hay que evitar porque entre más tiempo dure la inflamación pues peor el resultado funcional vamos a tener entonces siempre es bueno tener en cuenta que la fibrosis hay que evitarla porque hay un momento en el cual tenemos una cicatriz en cualquier parte del cuerpo que va a afectar la función del organismo hay que evitarlo hay que reducir el riesgo de que ese tipo de cosas ocurran en nuestro organismo y la señora Herminia Guzmán nos pregunta tengo ácido úrico ¿qué podría tomar? señora Herminia vamos a mandarle entonces a través de correo electrónico de la descripción una recomendación para el manejo del ácido úrico y finalmente digamos aquí tenemos por lo menos 30 preguntas más que no contestamos perdón con todos voy a empezar ahorita de una vez a ponerme a responder cada una de ellas se las mando por whatsapp o se las mando por correo electrónico lo que al final lo que quiero decirles es preguntas dudas inquietudes que vayan surgiendo de hecho a veces uno cuando aprende un tema como que más preguntas aparecen entonces las manda por whatsapp o las manda por correo electrónico no hay problemas y todas estas las tenemos en cuenta si ustedes en este momento dicen oiga si como que yo debería pedir una consulta telefónica porque porque esto podría ser lo que yo estoy teniendo nos escriben al 316 728 8786 y con mucho gusto agendamos esa consulta hablamos un ratico por videollamada y diseñamos el mejor esquema de manejo para su caso muchas gracias a todos y los esperamos en nuestra próxima conferencia gracias buen día buen sábado gracias gracias